El cáncer de mama es una enfermedad terrible. Afecta no tan solo a la persona que está enferma, sino también que involucra a toda tu familia y a la sociedad en general. Tener la angustia y el desespero de no saber si cada 21 días cuando te toca la sesión de quimioterapia vas a sobrevivir, ver cómo se te cae tu pelo, ver cómo tu cuerpo se llena de llagas porque las defensas te bajan, ver cómo la angustia de tu familia, el dolor, la tristeza que embarga todo este proceso de enfermedad no es fácil. Por eso yo te invito a que no te lo tomes a la ligera. Hoy yo puedo dar testimonio de que soy sobreviviente de cáncer de mamas y que veo la vida de una manera muy distinta. Trato de vivir el día a día y de sonreír cada día la vida y disfrutar cada momento con mi familia y con las personas que tengo a mi alrededor. Pero el cáncer de mamas es algo muy serio. Así que yo te pido en este día que hagas conciencia de esta terrible enfermedad. Gracias. Gracias.